Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal cáncer. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero. A ustedes también por el cariño y por el apoyo. Gracias de corazón. No importa cuando tú llegues a este video, puede ser un año después. Yo te invito a que lo escuches, que agarres lo que va contigo, lo que resuena en tu situación. Lo demás suelta, lo que el universo saludará, ¿quién lo necesita? Y bueno, vamos a ver en lo que tú estás enfrentando en este momento cáncer. ¿Qué puede venir de todo esto? ¿Qué esperar? 10, 15 días, es lo que estamos mirando. Primero vamos a sacar una cartita que me va a hablar de la energía de tu personita de interés. Esta cartita me va a decir a mí cómo está tu personita vibrando acerca de ti. Sí, acerca de ti. Es decir, cómo te está pensando, ya quiere avanzar o todavía está metido en dudas, en miedos. Vamos a ver qué te dicen esos guías. Las ruedas de la fortuna en sombras. Esta persona no sabe. O mejor dicho, no está listo o lista, preparado o preparada para un avance en la comunicación. Aquí pueden haber bloqueos. Aquí pueden haber bloqueos de la comunicación. Pueden haber contacto cero en este momento. No avances. Es una relación que esta persona siente como que está viviendo un karma. Esta persona realmente no se siente bien con lo que está pasando. Esta persona sabe que está viviendo algo, que tiene que vivir contigo. Lo presiente, lo siente. La energía de esta persona es que no sabe qué hacer. Sí, esta persona ahora mismo no puede ni quiere buscar cambios por las inseguridades y miedos. Así es que esta es la cartita que representa a tu personita de interés cáncer. Esta persona tiene muchas dudas. No saber qué hacer. Sí, no saber qué cambios hacer y se atormenta mucho. Ustedes ven a la mujer ahí tapándose la cara, es decir, la cabeza, bajándola con desesperación, no sé qué hacer. Así está tu personita de interés. Bueno, vamos a ver ahora la relación. ¿Cómo está tu relación en este momento? A veces simplemente no sabemos. Solo sabemos que hay un contacto cero, que no hay movimientos, pero no sabemos realmente qué está pasando. Y esta cartita nos va a hablar de eso. Cáncer, ¿cómo están las energías para que ustedes puedan tener ese nuevo comienzo, que puedan solucionar? Vamos a ver qué te dicen los guías a ti cáncer. Él, la sacerdotisa. La esposa, la mujer del sumo sacerdote. Esta es la carta que habla de dudas. De miedos. De no saber qué hacer. No saber qué hay en el otro lado. Esta persona está dudoso, dudosa de cómo tú le vas a corresponder. ¿Sí? Y está tratando de ser astuto o astuta. Planear, mirar con mucho cuidado. Eso es lo que yo puedo ver en tu tirado. Cáncer. Bueno, vamos a ver ahora con los arcanos mayores y menores. Al derecho. Vamos a respirar y pensar en esa persona. Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué viene inmediatamente? Entre 10 y 15 días. Aquí vamos a estar mirando qué realmente va a venir. ¿Qué viene? Futuro inmediato es la número 2, que es la carta que realmente estamos mirando. Pero las otras son importantes también. Cáncer, piensa en tu personita de interés. Vamos a ver. Aquí vamos a sacar también dos cartitas para los solteros, que las vamos a poner por aquí. Dos cartitas para los solteros. Vamos a sacar tres. Una cartita extra para los solteros. Bueno, en este momento, aquí hay un distanciamiento. Hay un silencio. Aquí hay una pausa, el 7 de oros. Estamos realmente contacto cero o estamos simplemente parados esperando. Yo veo a tu personita así, de interés. ¿Qué viene inmediatamente? ¿Qué es lo que queremos ver? Aquí viene el 3, que es la emperatriz. Tú vas a estar trabajando en ti. Vas a estar trabajando en tu autoestima. Vas a estar también mirando por ser una persona creativa o creativa. En el sentido de no dejarte manipular, sino tú mismo crear tus propias decisiones. Y simplemente no dejarte manipular. Estás muy sentado, muy sentado en tu trono. Estás muy seguro, segura de lo que tú eres y lo que has hecho y lo que vales. Así es que así veo. Aquí, ¿cómo se va a comportar otra persona acerca de esto, de tu actitud? Esta persona viene con el 6 de oro, queriendo ofrecer. Pero no viene a ofrecerte mucho. Viene simplemente como un avance. Viene un avance a ver qué hay ahí. ¿Sí? El 6 de oro es, vengo a hablar contigo, a ver lo que hay del otro lado. Pero vengo como tanteando. Esta persona viene tanteando. El futuro ya un poquito más adelante. 5 de bastos. Cuidado con las situaciones de conflictos. Discusiones, problemas, dimidiretes. Que hay personas que se meten, que no se frenan, que no le dicen, no te metas en mi relación. No me aconsejes porque no te voy a escuchar. O simplemente no hacer caso a esa persona. ¿Verdad? Porque veo muchas energías metidas en esta relación. Ustedes sabrán. Yo veo que es una relación que necesita que se trabaje en ella. Necesita que se comprenda que hay una relación de dos. Aquí hay muchas situaciones que se meten en esta relación. O que se dejan meter en la relación. Pero miren, es un amor mutuo. Ustedes se quieren. Ustedes mutuamente, ustedes se aman en igualdad. Es un amor puro y sano. Este es el amor de madre. Es representado en una carta. Y cuando salen en una relación es porque es un amor genuino. Un amor muy bonito. Que viene de lo más profundo del corazón. Y es ambos porque está en la base de tu tirada. Esto es ambos. Lo que ustedes deben de trabajar o lo que está a favor. El amor que se siente entre ustedes es lo que está a favor. Hay que trabajar en esas situaciones. Vamos a ver ahora los solteros. Vienen avances, sí. Pero con cuidado. Porque pueden convertirse en avances conflictivos. Tratar de evitar y hablar como adultos. ¿Verdad? Solteros. Bueno, aquí está el nueve de copas. Aquí está el emperador. Y aquí está el cuatro de oros. Bueno, bueno, bueno. Aquí es tu pasado. Estamos quietos esperando el movimiento de esta persona. Sí. No queremos hablar mucho ni decir mucho porque no sabemos simplemente. Y estamos simplemente el nueve de copas. Estamos simplemente dándonos nuestro espacio. Sí. Estamos siendo perezosos. Aquí parece que hay uno de esperar a que el otro haga algo. Sí. Entonces aquí el emperador es la fuerza. Estamos poniendo fuerza a que la otra persona sea el que avance. ¿Verdad? Que ya no quiera más esta situación o que se debilite y que avance. Queremos poner fuerza. Queremos poner reglas. Queremos que se cumplan esas reglas. Veo mucho ese sentimiento aquí. Y es de tu pasado. Porque aquí hay un egoísmo. Aquí hay un egoísmo de yo voy a cuidarme. Yo voy a pensar en mí. Yo voy nada más a pensar en mí, no en ti. Y eso es lo que yo puedo ver. Eso solamente son sentimientos de relaciones ya que han venido con sus debilidades y sus altas y bajas y sus situaciones. ¿Verdad? Ustedes están conmigo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la economía para ti. Cáncer. Piensa en tu situación. Vamos a ver. Aquí hay decisiones que se tienen que tomar. Yo veo que aquí hay situaciones que no están claras. ¿Ok? Y que son situaciones que están marcando. Y que se dejan también uno manipular de las personas y consejos y opiniones de los demás. Señora, una relación es de dos. Hay que entender eso. Una relación es de dos. No de tres ni de cuatro. New Renewed Contracts. Miren, si ustedes están aquí terminando un contrato a final de año o hay una situación que se acaba o hay un empleo que era temporal, vienen renovaciones, vienen contratos, viene trabajo, vienen situaciones muy positivas en lo laboral, en lo económico. Y aquí, public sector. Lo que quiero decir es que puede ser que muchos de ustedes consigan trabajo con el gobierno o puede ser que estén trabajando para el público, pues con los clientes o tal vez estén trabajando para un departamento de acueducto, de agua, de servicios eléctricos para la comunidad. Ustedes sabrán, pero son oportunidades positivas. Lo que te salieron las dos cartas son positivas para ti. Vamos a ver ahora un consejo del oráculo. Vamos a ver del oráculo para ti, cáncer. Vamos a relajarnos y ver, ver, ver qué viene para ti, qué consejo te dan los guías. Thinking of you. Aquí hay alguien que te piensa mucho. Aquí hay una persona que no te deja de pensar constantemente pensando en ti. Ok, ese es el consejo que te están dando. Esta persona sí te piensa. Hay mucho cáncer. Acuérdate que estamos, y tú también piensas a esta persona. Te estamos dando el consejo de la relación para ti. Y lo que te están diciendo los guías, mira, a pesar de que tú ves a esta persona muy frío, fría, a pesar de que esta persona tenga sus miedos, sus situaciones, esta persona te piensa constantemente. Cáncer. Bueno, vamos a sacarte una cartita del oráculo del don de la virtud y oráculo de la claridad. Aquí dice legado. Voy a ponernos ya los lentes de ahora en adelante. Vamos a ver legado. Legado. El placer es pasajero. El honor es inmortal. Contribución duradera. Algo de valor que persiste más allá de su creador. Legado. El placer es pasajero. El honor es inmortal. Contribución duradera. Algo de valor que persiste más allá de su creador. El legado es algo que no termina. Es un legado. Es algo que no termina. Es algo muy importante. Es algo que está ahí. Y es muy importante en la vida de una persona. Un legado. Mi padre me dejó el legado de ser honesto, responsable. Mi padre me dejó este legado. Mi madre, ¿verdad? Es un legado de familia. Es un legado de honores. Es un legado importante. Es algo que no termina. ¿Sí? Que se fortalece cada día que pasa más y más por el valor que se le da. Así es que eso es lo que te dicen. Agarren ese mensaje y ustedes lo ponen a donde ustedes crean que es importante. Un legado es algo muy importante en la relación, en la... Como esta persona te ve. ¿Ok? Vamos a ver ahora con el enorme. Vamos a ver qué te dicen el enorme. El oráculo del enorme. ¿Qué consejo te dan a ti, cáncer? Vamos a ver. Aquí está el pajarito. Aquí viene una comunicación. ¿Ok? Aquí viene una comunicación. O te enteras algo de esta persona. O esta persona hace presente por medio de un texto, una llamada. O simplemente un desbloqueo. Ustedes sabrán. Pero hay algo aquí que tiene que ver con la comunicación. Y eso es inmediatamente. Vamos a sacar sobre una canción por el tiempo. Se están alargando demasiado los videos. Una canción que los guías quieren que tú escuches. Cáncer. Vamos a ver. Puede ser buscar las líricas en el internet. Sí, están en inglés porque están todas en inglés. Aquí dice. How do I live? How do I live? Lynn Rimes. Se llama la artista. Aquí está para que ustedes puedan buscarla y buscarla lírica. Ustedes me perdonan que mi perrita está aquí abajo. Está o que ronca. O que tiene hipo. O que se mueve. O que me mueve la mesa. Bueno, ustedes sabrán. Ella está ahí conmigo. Y es mi perrita. Y yo la amo. La amo. Así es que bueno. Vamos a ver ahora que vamos a, nada, desearle todo lo mejor. La suerte del mundo. Que ustedes estén bien. Que Dios me los bendiga. Que la suerte me los acompañe. Los quiero mucho, Cáncer. Que la dicha, la felicidad esté siempre con ustedes. Un abrazo, un beso y hasta la próxima.